bienvenidos a otro vídeo espero que tengan un feliz jueves y como gragan el título vamos a hablar un poco sobre el w fight for the fallen que pudimos disfrutar la noche de ayer son como las tres y media de la madrugada en panamá es que estoy entrando en la mañana y si querían review tenía que grabarla mucho más temprano de irme al trabajo así que si tengo ojeras y escuchan los grillos allá afuera es porque nadie se ha despertado se escucha a alguien gritando es porque tal vez un vecino se despertó por mi bulla pero en fin vamos a hacer el sacrificio y vamos a hablar de este show semanal especial que estuvo bastante con la verdad yo creo que fue uno de los dynamite más disfrutables que he visto este año y tengo que decirlo una una cosa de verdad extraordinaria que utilizaron este dynamite brother para poner over a muchos de los talentos jóvenes que tiene a w ricky star dante martin por ahí también daniel garcía el mismo hok jungle boy brothers de verdad que utilizaron este dynamite muy muy bien pero vamos a darle de una vez a lo que vinimos vamos a tratar de hacerlo bastante rápido bastante concentrado para que ustedes puedan disfrutarlo y yo también me pueda terminar de arreglar para irme para el trabajo así que en fin arrancamos con el combate de rush de rush contra john moxley por el campeonato interino de aw fue el inicio de la cartelera de este dynamite y tengo que decir que el combate estuvo bueno el público estaba brother de 10 anoche estaba buenísimo el público apoyando como siempre y se sentía una vibra tremenda en el coliseo y supuestamente la justificación es que el rush no ha sido cubierto en un año y ya con eso era justificación suficiente para darle una oportunidad por el campeonato de john moxley en fin el combate estuvo duro estuvo duro como le gusta a john moxley los combates y bus también es muy del estilo ese top a mí me gustó creo que se ajustaron bastante bien al estilo obviamente rush no iba a derrotar a john moxley pero creo que tuvo una buena participación y tal vez el fanático casual de aw no conoce a rush pero ponerlo con alguien como john moxley hermano yo creo que le sirvió de bastante y ya las personas si les llamó la atención van a querer ver más y más de este luchador un buen combate para arrancar creo que john moxley hasta llegó a sangrar pero bueno ustedes saben que él adquirió los poderes de cody road cuando éste se fue y entonces sangra en cualquier lucha en fin un buen combate para arrancar la cartelera anoche de fight for the fallen luego de eso vimos hay un pequeño segmento promo entre chris jericho y john moxley muy buena la promo que haciendo mofa en lo que es la asociación de de apreciación de jericho a roman reigns diciendo que los aprecien o sea lo hizo de la misma forma que lo hace roman reigns el cristo burlándose del universo de w y llamando a cada galaxia de aw como siempre lo ha hecho a john moxley le dijo que él está cansado de esa mierda de sport entertainment que esto es pro wrestling y que si él quiere meterse al cuadrilátero con john moxley tiene que volverse el cristo de antes él no quiere al fanfarrón él quiere al lion heart al corazón de león ese que brillaba en japón en méxico y en todos lados y entonces en dos semanas cruz jericho dijo que iba a retarlo por el campeonato por la revancha que nunca pidió cuando perdió el cinturón así que ya tenemos una lucha importante para dentro de dos semanas john moxley contra cruz jericho a ver si cruz jericho regresa con su personaje con su gimmick de lion heart o le buscan tratar de hacer alguna y maraña a john moxley para quitarle el campeonato un buen arranque la verdad para este dynamite porque tenemos que hablar de algo importante y que por fin se nos cumple señores se confirma que va a haber campeonatos de trío ya había especulaciones ya había rumores ya había filtraciones de que hay w había hecho de hecho ya en los campeonatos de trío que ya estaban diseñados que ya estaban en físico pero que todavía no encontraba en el momento para ajustarlo aquí hay algo interesante se confirma que la próxima semana regresa on the spirit elite regresa bobby fish carl o'reilly y adam colt y entonces se anuncia que estos campeonatos se van a definir en un torneo eso fue lo que lo que entendí más o menos un torneo de tercias para determinar a los campeones que ustedes muchos dicen que se aproxima que se aproxima que mi omega para ponerse con los john box y volver entonces ahí a tratar de ganar los campeonatos de trío no sé hay mucho hay muchas buenas opciones en aw para estos campeonatos pero qué cool porque hace rato veníamos pidiendo brother tienen facciones de tres por todos lados yo creo que sería muy bueno y hay que ver hay que abrir las apuestas de quienes van a ser los primeros campeones de trío combate por el campeonato de ft w ricky star primero se enfrentaba a danderhausen obviamente iba a ser un combate bastante rápido ricky star aunque le costó un poquito se llevó la victoria ante dan house en su error cuál fue decir que esto era muy poco y que quería otro retador o sea como no vas a saber que va a salir hot luego de dan house en eso fue un error que para ricky star porque en un combate que la verdad tuvo al quinto parejo obviamente ya ricky star venía un poco agotado de la lucha con dan house en hoc se llevó la victoria y es el nuevo campeón de ft w el título regresa a la familia de taz ese título que creó su papá ahora lo tiene hot en sus manos y yo tengo que decir una cosa muchos dicen que enterraron a ricky star por eso fue lo primero que le enterraron a ricky star ya hot enterró a ricky star porque no esperaron ni que terminar el segmento pero brother ricky star ya no podía no podía ser gil ricky star estaba recibiendo demasiado apoyo del fanático para ser gil desde su lucha por los campeonatos en pareja de aw se notaba que este tipo gritaba face pero tremendo eso fue lo que vio me imagino yo tonicán y los y los creativos de aw dijeron puta madre hay que hacer algo porque hay que aprovechar ese pop que tiene registrar con el público y lo hicieron esta semana ricky star se tiró una promo luego de perder poder muy buena muy personal muy emotiva de tipo casi llora y la traición de powerhouse hop fue como la cereza del pastel hermano ya en menos de un minuto ricky star se puso over con el fanático y ahora tiene un futuro abierto pero brother de par en par para ser uno de los mejores face que hay ahorita en el w vamos a ver cómo lo manejan de aquí en adelante pero de verdad que una buena promo y obviamente va a tener una clase de rivalidad con powerhouse pero muy bien muy bien lo que hicieron con ricky star en el combate de dante martín de sammy guevara la verdad fue bastante normal para el estilo de ellos estuvo bien no me quejo creo que la intromisión de anna jay de ty conti como que dale disminuyó algo sammy guevara y dante martín son buenos sin intromisiones yo quería ver un estilo rápido ágil aéreo de todo pero la verdad estaban tratando de vender otra cosa por ahí de tay y anna jay empezaron a atacar a sky blue que era la que estaba acompañando a dante martín y luego se sale ruby soho y santana y ortiz si no me equivoco para hacer el salve creo que a nadie se va a enfrentar a ruby soho el viernes en ramp y si no estoy mal pero la verdad combate estuvo bastante normal ok vamos a hablar un poco de la promo de jungle boy porque la promo estuvo buena yo creo que hay un buen de repente le falta un poquitito más así como de soltura de naturalidad tal vez en jungle boy no es un tipo que normalmente lo escuchemos decir estas promos es muy del estilo de demostrar lo que él hace en el cuadrilátero pero creo que le salió bastante bien el público lo apoyó bastante le tiró duro a christian cage y algo me dice que esa promo christian cage ayudó a hacerla porque decía muchas cosas personales del divorcio de christian de que ahora es más relevante que en toda su carrera de que debería tener plata pero no la tiene y de verdad muchas cosas personales trataron de irse duro este feudo va a estar brutal va a estar muy duro por ahí tiraron como algún tipo digámoslo como de pista no sé si vayan a hacer alguna estipulación para este combate de jungle boy de christian pero cristian está haciendo lo posible no explicaron realmente mucho lo de lo de luchasauro todavía eso está como en incógnita si lo va a traicionar si no lo va a traicionar pero creo que la promo estuvo muy bien para seguir esta rivalidad personal y me imagino estoy casi seguro que la lucha de estos dos va a tener algún tipo de estipulación quién sabe si una estipulación de bolsa de cadáveres o como quieran decirlo pero algo así va a tener ok el combate femenino millu llamachita se enfrentaba ton de rosa yo creo que este fue el combate el peor combate de la noche no sé qué pasó o no sé si fui yo tal vez pero el combate a mí no me convenció creo que ton de rosa no no le agarró el ritmo nunca a millu y me pareció raro porque el combate de ella en japón estuvo bastante cool pero acá no sé qué sucedió para mí nunca le encontró el timing a millu y el combate estuvo para mí lento algo como desorganizado veía ton de rosa muy perdida algo muy extraño en ella no se está tal vez fue cosa mía tal vez yo estaba ya dormido que se yo pero yo este combate no lo vi muy bien no lo vi al nivel que siempre da ton de rosa estuvo bastante rando en este combate y bien todo eso nos llevaba el medio ambiente la noche daniel garcía contra brian danielson el regreso de brian danielson a aw vaya que combate que combate más psicológico que técnico la verdad tengo que decirlo así fue bueno fue bonito el combate pero la dosis psicológica que se aventaron anoche tuvo tremenda brian danielson no deja de sorprenderme la manera en que este tipo vende las movidas vende el dolor brother es de otro mundo yo sinceramente creo que muchos ustedes también en un momento quedaron como asustado y dijeron en algún momento paran esto porque parece que se lesionó de verdad pero es que la si vende las movidas él así vende el dolor y es una vaina pero tremenda este cabrón de verdad haciendo esta cosa nadie le gana daniel garcía tuvo la oportunidad y lo hizo de ponerse over y brian danielson hizo lo posible para poner over a un talento joven un talento a futuro como lo es daniel garcía combatazo de en el main event tal vez no fue lo más técnico así de que wow cinco estrellas pero es que estaban contando una historia estaban manejándolo de una manera más psicológica creo que así vi yo el combate una buena duración la verdad fue la duración estuvo muy bien y se lleva la victoria sorpresivamente bróder una de las sorpresas de la noche que daniel garcía se lleve la victoria obviamente con ayuda de jay geiger pero bróder winnings winnings a victorias victoria y para daniel garcía es la más grande en toda su carrera derrotar al american dragon hermano nadie lo imaginó si os asiento apostaste en contra de daniel garcía hermano no sabes o sea tuviera ganado un billetón un platal si bien lo hubiera apostado a daniel garcía tremenda tremenda sorpresa y muy buen combate para hacer el mega event de verdad que wow yo no dejo de sorprenderme por este dynamic porque utilizaron a muchos talentos a futuro y trataron de ponerlos over una manera magnífica y por eso digo que es ha sido uno de los dynamic más disfrutables para mí porque se enfocaron mucho en el talento futuro y eso habla muy bien del buqueo que está haciendo aw este momento muy bueno muy bueno el dynamite de esta semana yo sinceramente le pondría un 9 porque me gustó muchísimo tal vez la lucha de suerte island o la lucha tom de rosa pero todo lo demás tuvo un porqué y tuvo un estuvo muy bien escrito así que un 9 es lo que le voy a poner a fight for the fallen pero si más digan ustedes que les pareció aquí el segmento que les pareció todo el combate el main event déjenmelo aquí en los comentarios nos estamos viendo un próximo vídeo recuerden dejar su like amigos apoyarme aquí el esfuerzo que estamos haciendo ya me voy a terminar de arreglar para irme espero que disfruten todo el día de hoy que les vaya de maravilla en el wrestling ninguna verdad es absoluta les mando un saludo y un abrazo a todos hasta la próxima se les pide himan deseándoles buena suerte y buena salud